¿Qué es la matemática? Entonces, pero realmente es tener un poquito cuidado, desarrollar cada una de las fórmulas, pero van a ver que es sencillito, vamos a hacer las primeras, tenemos eso, lo primero que nos da es un poquito de miedo, uno dice, ¿pero qué será esto? No le tengamos miedo, es sencillo, lo primero, las bases tienen que ser iguales, o sea, tenemos que simplificar las bases, 49, yo agarro 49, tiene séptima, que es 7, tiene séptima, que es 1, yo sé que es 7 a la 2, entonces me quedaría 7 a la 3x menos 2 por 7 a la 2 a la potencia x más 6, es igual, 3, 43, también tiene séptima, que es 49, ahí lo hacen con acalco, tiene séptima, que es 7, tiene séptima, que es 1, entonces me queda 7 a la 3 elevado a la 5x menos 2, ahora, la potencia es una potencia, lo que hago es multiplicar las exponentes, entonces me quedaría 7 a la 3x menos 2 por 7 a la 2x más 2 por 6, es igual a 7, 3 por 5 es 15x, menos 3 por 2 serían 6, la ley dice, bases iguales, mantengo la base y sumo los exponentes, entonces sumaría 3x más 2x, 5x, o sea, x con x lo único que puedo sumar, no puedo sumar x con un número, menos 2 más 12 sería 10, es igual a quién? a 7 a la 15x menos 6, hay una ley que dice que yo poniendo logaritmos ambos lados de la misma base, pasan a multiplicar y simplifico las bases, pero más fácil decir trabajo solamente con los exponentes, entonces agarraría 5x más 10, la base no me interesa, no las tacho porque no hay ninguna ley que me diga que tengo que tacharla, va a ser igual a 15x menos 6, que hago ahí? agrupo, 5x menos 15x es igual a menos 6 menos 10, x con x número con número, esto me quedaría menos 10x es igual a menos 16, está multiplicando, pasaría a dividir con el mismo signo, menos 16 sobre menos 10, al final me queda 8 quintos, ok, lo simplifican, tiene mitad, ambos un múltiplo de 2, entonces solución, en este caso es 8 quintos, y eso sería el resultado de esa, profesor y ahora el otro, bastante interesante, está más fácil, las bases son iguales, vean lo que yo dije, o sea, uno elimina la base, no, matemáticamente se hace así, se multiplica ambos lados por base logaritmos de 6, así debería hacerse, lo único es que uno solo trabaja con los exponentes, pero hagámoslo, logaritmos de 6 de 6 a la 8x menos 17, porque es bueno manejar esas leyes, aunque aquí la ley se dice, trabajamos solo los exponentes, lo voy a hacer de las dos maneras, como se debería hacer, y la forma rápida que tenía que hacer eso, vaya para allá, que quiere gritar aquí ya, entonces aquí este pasaría a multiplicar el logaritmo por la ley, logaritmo de 5x menos 9, por logaritmo de 6 de 6, que es 1, sobre 8x menos 17, por logaritmo de 6 de 6, repito, esto ya es una ley que es un 1, entonces ahora solo trabajo con los exponentes, por eso yo decía, si yo tengo bases iguales de ambos lados, nada más digo, solo se trabaja con los exponentes, o sea, no brincamos estos dos pasos, usted lo puede hacer directo, 5x menos 8x es igual a menos 17 más 9, así en esto sería menos 3x, es igual a, 9 y 7 sería menos 8, x es igual a menos 8 sobre menos 3, y al final x es igual a 8 terces, esa sería nuestra solución, informe, sería 8 terces, repito, por eso es que uno dice, hago de una vez, hay profesor que dice, eliminan las bases, eso es malo, no puedo eliminar, no hay ninguna ley que me dice, elimino las bases, o sea, la ley es esa, poniendo ambos lados con logaritmos iguales, ok, el otro es una división, wow, una división, ¿qué es el n, profe?, logaritmo natural, nada más ponemos una resta, en una división, la ley dice, logaritmo natural de a sobre b, la fórmula es logaritmo natural de a, menos logaritmo natural de b, o sea, pasa a resta, entonces yo lo voy a hacer simplificarlo, entonces digo, logaritmo natural de quién, de 7x más 2 sobre 2x más 3, o sea, eso se llama un argumento, se divide, ¿por qué?, porque una resta es una división, es igual a logaritmo natural de 6, en el mismo caso, solo trabajo con los argumentos, entonces digo, 7x más 2 sobre 2x más 3 es igual a 6, esta cosa está dividiendo, pasa a multiplicar, o sea, el denominador está dividiendo, pasaría a multiplicar el logaritmo, lo importante, el logaritmo del dominio de aquí del argumento, tiene que ser positivo, porque no existe un logaritmo negativo de argumento, entonces sería 7x más 2 es igual a 6 por 2x más 3, profe, y ahora, multiplico, 7x más 2 es igual a 6 por 2, 12x, más 6 por 3, 18, y ahora, agrupo, 7x menos 12x es igual a 18 menos 2, profesor, ¿qué hago ahí?, y el resto, 7 le quitamos 12, me quedaría menos 5x, es igual a 16, este 5 está multiplicando, pasa a dividir, digo, x igual a menos 16 sobre 5, de una vez lo pasé a dividir, profesor, ¿y eso multiplicado en negativo?, probemos, 7 por menos 16 quintos, el resultado más 2, y el resultado me da negativo, a la hora de sustituir esa x en uno de estos, si me da negativo, no se cumple, entonces, ¿cuál sería la solución?, el informe, informe, la solución, porque me da negativo, es conjunto vacío, ya que menos 16 quintos se indefine, en el argumento, o sea, lo de adentro va a quedar negativo, por lo tanto, lo rechazamos, ok, profesor, esa, está más difícil, una suma es una multiplicación, entonces hacemos, logaritmo natural de quién?, de x más 5, por x más 2, igual logaritmo natural de 12, los argumentos no me interesan, trabajo con los, perdón, los logaritmos no me interesan, trabajo con los exponentes, los argumentos, sería x por x, x a la 2, multiplico, x por 2, 2x, 5 por x, 5x, más 5 por 2, 10, igual a 12, solo trabajo con los argumentos, y ahora, profe, y hay x a la 2, más 7x, más 10, menos 12, es igual a 0, ¿por qué lo igualamos a 0?, porque es una cuadrática, la forma cuadrática, siempre, 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 está igualado a 0, siempre, entonces, aquí quedaría, x a la 2, más 7x, menos 2, es igual a 0, y ahora, ¿quién es A?, ¿quién es B?, ¿quién es C?, A vale 1, B vale 7, y C vale menos 2, pero, hasta aquí también vemos las cuadráticas, sí, claro, vamos a ver las cuadráticas en estos casos, entonces, ¿qué hacemos ahí?, y ahí sacamos el discriminante, que es B a la 2, menos 4, por A, por C, recuerden que esos argumentos tienen que ser positivos, o números donde no se haga 0, en algunos de esos argumentos, ¿verdad?, entonces, el discriminante sería, 7 a la 2, menos 4 por 1, por menos 2, entonces, sería 49 más 8, sería 57, entonces, discriminante es igual a 57, y ahora, profe, x a la 1 es menos B, o sea, menos 7, recuerden que la fórmula es menos B, más menos raíz discriminante sobre 2 por A, que es la fórmula de las cuadráticas, entonces, x a la 1, menos B, o sea, menos 7, menos raíz discriminante de 57, sobre 2 por A, 2 por 1, que es 2, ese es 1, x2, sería menos 7, más raíz de 57, sobre 2, pruebe cuánto es la de arriba, vamos a ver, menos 7, menos raíz de 57, eso dividido entre 2, me queda un número, menos 7 punto algo, más 5, me da error, menos 7, no, esta no se agarra, el otro, sería menos 7, más raíz de 57, dividido entre 2, eso me da un 0.27 positivo, ahora sustituirlo en la x, recuerden sustituir esa x, voy a ponerle este valor, si me da negativo, no se toma, si da 0, no se toma, en este caso, esta sí existe, entonces, ¿cuál sería la solución? Bueno, el informe, dice, la solución es menos 7, más raíz de 57, sobre 2, esta sería nuestra solución de 0.27, este cuidado, de mucho, de mucho, de mucho cuidado, hay que tener ese cuidado a la hora de desarrollar todo este tipo de ejemplos, vean que sencillo, hay que tener ese análisis a la hora de interpretar las cosas, bueno chicos, placer, nos vemos en la próxima, y no les olvide suscribirse a mi canal, chao. 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 básicamente. chao. 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 Gracias.